Hola, mi nombre es Danfer Sebastián Alarcón Urbina y a continuación realizaremos la toma de medidas de antropometría que forma parte de la valoración del estado nutricional, la cual tiene como objetivo determinar la estructura y cambios recientes en el peso y composición corporal. En este caso se determinará la talla utilizando una cinta métrica adosada a la pared. ¿Me acercó? Ajá, acerca. Encontrándose que mide 150, un metro y 50 centímetros. A continuación realizaremos la toma del peso corporal utilizando una báscula mecánica. Por favor, mamá, ¿podría acercarse a la cámara? Y vemos que en esta oportunidad tiene 65 kilos. En este caso determinaremos el perímetro abdominal utilizando una cintra métrica. Acerca la cámara para acá. Encontrándose que su perímetro abdominal se encuentra en 91, o sea 91 centímetros. En este caso se determinará el perímetro brachial. Utilizando una cinta métrica. Acerca la mitad. Encontrando que su perímetro brachial es 32 centímetros. En este caso determinaremos la circunferencia de la muñeca utilizando una cinta métrica. Encontrando como resultado 16 centímetros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.